¿Qué pasa con el gol? Seguir peleando, trabajando y trabajar sobre ese área. No, no hago cuentas. No hago cuentas porque todo es muy cambiante. Ese que creías que iba a ganar pierde y ese que creías que iba a perder rana. No hago cuentas, la cuenta que hago es el trabajar esta semana para acertar con el mejor equipo contra el equipo rival y a ver si cambiamos la racha. Evidentemente siempre decimos que es una final cada jornada, pero esa es una gran final. En Castilla es un grandísimo equipo, ir allí a su casa. Además van a tener a todos los jugadores que habitualmente juegan con el primer equipo, es decir, los suyos. Y vamos a tener que tener una versión y romper la racha esta que nos falta meter gol, nada más. Normalmente es así. En la primera parte lo hemos visto, que había muchas imprecisiones, una buena idea de juego, pero cada jugador estaba un poco atascado. Es decir, la presión estaba en ellos. En la segunda parte parece que nos hemos quitado la presión y hemos jugado con más alegría, con más fluidez. Y hemos llegado más veces. No hemos dejado de hacer al rival, salvo, fíjate, al final. Hemos tenido una grandísima jugada de un toque, casi nos hacen gol, pero que el equipo se ha quitado la presión, el descanso y ya está mucho mejor. Pero de una manera o de otra nos sigue faltando lo mismo el gol. Pues que crean en ellos. Donde fuimos hay que seguir siendo. Dentro tenemos eso que no funciona y eso que sí funciona. Y si no activamos la parte que funciona, pues difícilmente puede funcionar. La verdad es que yo sigo confiando en el equipo y se tiene que romper esta racha porque hacemos y merecemos mucho más. Gracias.